Tras los reclamos de seis docentes de la Universidad Autónoma Latinoamericana que fueron despedidos según ellos injustamente, representantes del Consejo de Facultad explicaron que fue una decisión democrática y consensuada. Los argumentos tienen que ver exactamente con condiciones de necesidad y oportunidad del servicio, entonces además de la idoneidad de los profesores. A pesar de que el Consejo de Facultad revocó la decisión del Consejo Académico de frenar la medida, un grupo de estudiantes interpuso otras acciones jurídicas para que los docentes continúen en la institución. Yo creo que soy buena docente, los estudiantes lo han dicho así, la universidad, desde el rector hasta el decano y todos los entes administrativos fuera el Consejo de Facultad, con estos tres personajes, Cristian, Marcela Celis y el profesor Rodolfo Correa consideran que no. El próximo lunes se conocerá la decisión del juez sobre este caso. Gracias.